Liquidando, como quien dice, con la producción local, con el pequeño criador, el pequeño chacrero, el que tenía una pequeña parcela de campo. Vi mucha gente vender sus bienes, irse a la ciudad, al pueblo, y luego en pocos años estar sin nada porque no han tenido forma de poder seguir adelante. No estaban preparados para eso porque son gente, campesinos, que lo único que sabían era trabajar la tierra. ¡Gracias por ver el video! La inversión colosal de dinero frente a la protesta de Gualenguaychú recupera un chauvinismo absolutamente irracional diciéndole a los uruguayos de este lado, somos un país pequeñito, por eso Argentina es prepotente. Y se convierte en una cosa paradójica. Para el gobierno uruguayo, ponerse de rodillas frente a las transnacionales es defender la soberanía frente al país más grande que tiene al lado. Tocatqui, tocacá, pone aquí, pone allá. Cada kilo de eucalipto que se exporta, para producir ese kilo de eucalipto se precisan 500 litros de agua. Una serie de tratados que luego del consenso de Washington se vienen aplicando, el tratado con Finlandia, que es un sometimiento, una injerencia a la soberanía nacional, a la soberanía en cuanto a los recursos, a los recursos naturales, y también implican cláusulas de sometimiento a arbitrajes, arbitrajes dentro del Banco Mundial, paneles de árbitros financiados por el Banco Mundial a través del CIADI, que es un centro de disputas de interés entre un inversor y un Estado, donde los inversores tienen derechos, pero no tienen obligaciones. Tienen derecho a nivel de poder demandar a un Estado, pero no así los nacionales poder demandar a los inversores. Hubieron secas muy importantes durante el siglo XX, y nunca se secaron tanto los pozos como este fenómeno que se dio ahora, con posterioridad a la plantación de los monocultivos. Me gustaría ver de aquí a 20 años, a ver cómo estamos, cómo está el Uruguay, nosotros, no todos, porque es así, le estamos dando todos los beneficios a los demás y no sé. El Uruguay, nosotros, no todos, El río es un cielo bajo, el cielo de tu mirar, mientras lo miro mi anhelo, no deja de suspirar, mientras lo miro mi anhelo, no deja de suspirar. Hay río de mieles ruanas, zampa y un canto aterrión, que tabare no envenene tus pájaros río Uruguay, que tabare no envenene tus pájaros río Uruguay. Una cosa es el pergreso, otra más alta crecer, tu pueblo es un río crecido, aún vuela el amanecer, tu pueblo es un río crecido, aún vuela el amanecer. Tu voz susurra en la arena, alza su copa al yatay, y yo te canto mi pena, mi dulce río Uruguay. Y yo te canto mi pena, mi dulce río Uruguay. Cuando se marcha la tarde, pregunto amanecerás, con nubes de blanca arena, mi dulce río Uruguay. Con nubes de blanca arena, mi dulce río Uruguay. Una cosa es el progreso, otra más alta crecer, tu pueblo es un río crecido, aún vuela el amanecer. Tu pueblo es un río crecido, aún vuela el amanecer. Un espejismo de mieles, guale guaycho en tu cristal, un pájaro sanducero, anida en el arenal. Un pájaro sanducero, anida en el arenal. Enlutan las papeleras, el monte, el río, el cantar, ya se ha visto en otros pagos, lo demás es puro hablar. Ya se ha visto en otros pagos, lo demás es puro hablar. Una cosa es el progreso, otra más alta crecer, tu pueblo es un río crecido, aún vuela el amanecer. Tu pueblo es un río crecido, aún vuela el amanecer. Aún vuela el amanecer, aún vuela el amanecer. Aún vuela el amanecer, aún vuela el amanecer. Gracias.